¿Cómo que el cuerpo de Nicolás rechazó el órgano? ¿Y por qué? ¿Por qué si yo soy su papá? Willy, eso no tiene nada que ver. Aunque haya una compatibilidad previa, puede haber un rechazo. ¿Qué te dijo el médico? ¿Qué hay que esperar? Ahora le están dando medicamentos y le van a hacer unos estudios para ver si la fiebre está relacionada con un posible rechazo o con otra cosa. Yo necesito verlo. También. Ahora no se puede. Tenemos que esperar a que terminen de evaluarlo. Hay que tranquilizarse, por favor. Yo voy a ir y averiguar. A ver... A ver qué puedo hacer. ¿Sucede algo? Milagros, mi amor. Acaban de llamar a Gustavo para pedir un pastel de chocolate, pero lo quieren en 15 minutos. Ay. Bueno, termino de atender al señor y lo envuelvo. ¿Qué se le antoja? Mire, tenemos de frambuesa, de chocolate, de fresa. Es la especialidad. Ya se decidió. Mire, ¿quiere probarlo? No, le va a encantar. A ver, tráguelo. Ándele. Ándele. Sí, gracias. Ah, me llevo uno de estos. ¿Y de chocolate? Está bien ese nomás. Gracias. Es mejor que no te metas en esto, Valdés. Ella es mi mujer. Mira, no es nada personal, pero tú no puedes obligarla a casarse contigo si ella no quiere. No me conoces. Soy capaz de todo. Imbécil. Era Johnny, ¿verdad? Sí. Al parecer sigue obsesionado con la idea de casarse contigo. Ay, pobre, me debe querer mucho. Esta gente no quiere a nadie, Natalia. Esta gente es peligrosa. Deberías desaparecer de ellos. Ya veremos qué hacer. Yo tengo mucho miedo. ¿Y tú? No, a mí esto solamente me da adrenalina. Y quiero más. Ay, yo también quiero más. No dudo que le va a encantar. Trabajamos con productos de primera calidad. Además, tenemos precios muy especiales porque estamos relanzando la pastelería. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué va a llevar el señor? El pastel de frambuesas. Ah, el de frambuesas es mi favorito. Además, Milagros tiene una mano para la cocina. Ya va a ver. Milagros. ¿Milagros te llamas? Sí. Bueno, espero que no sea su última vez por aquí, ¿eh? Venga. No, con seguridad que no. Gracias. ¿Qué está pasando? Me llevaron y me hicieron un montón de exámenes. Son cosas de rutina. ¿Me estás mintiendo? No. No, es que son estudios que se hacen siempre luego de un trasplante. Yo no me siento igual que antes. Yo sé que algo anda mal. Tengo mucho frío. Es que tienes un poco de fiebre. Pero todo va a estar bien, yo te lo prometo. ¿Y mi papá? Él está bien. Se está recuperando. No me refiero a él. Me refiero a Esteban. Sí, claro. Él está con el médico. Quédate tranquilo que yo voy a estar contigo. Yo no me voy a ir nunca más de tu vida. Nada mal no te va a pasar. A ver, ¿qué te parece si hablamos de Jessica? Ay, no me importa lo que te hayan dicho los médicos. Yo quiero hablar con ellos, Lorena. Willy, por favor, tienes que tranquilizarte. Ya los médicos hicieron todos los estudios. Ahora tienes que tener paciencia. Escúchame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si es verdad que el niño rechaza el rinchón? Es posible que haya que sacárselo, Willy. ¿Y eso qué significa? ¿Es muy grave? Sí. Es posible, Willy. No, Lorena. No, yo no quiero perder más tiempo. Yo quiero que mi hijo viva. Yo quiero que el niño tenga una vida normal. Y yo también quiero tener una vida normal, Lorena. Es mucho pedir. Es mucho pedirle a la vida. Ya perdí a mi madre cuando era muy joven. ¿No te parece que es suficiente? ¿No? Buenos días. Supimos que el señor Guillermo del Castillo está internado. ¿Es así? Sí, señora. ¿Quién habla? Es la secretaria del señor Víctor Rosales. Un amigo de él. ¿Víctor Rosales? No lo recuerdo. Son amigos desde hace muchos años, de la infancia. Pues le queremos mandar un presente. Y si usted es tan amable y me da el nombre de la clínica, porque si no, mi jefe me mata. Sí, yo también soy secretaria. La entiendo perfecto. Sí, cuando el jefe quiere algo hay que hacerlo y rapidito. A ver, anoté. Ellos ya deben de estar en el Valle del Cauca. Quiero que sea un trabajo impecable, sin errores y sin efectos colaterales. ¿Está bien? Espero noticias. No deberías secundar a Fernanda en esta locura. Fernanda no va a parar hasta conseguir casarse con Juan Marcos. Además, lo único que hago es tratar de que mi hija sea feliz. Gracias a ella, hoy Samanta y Willy creen que son hermanos. Pero no hay riesgos, ¿verdad? Ofelia, siempre hay riesgos. Sobre todo cuando Fernanda está en medio. Preferí alquilar esta finca y no ir a un hotel. Aquí estaremos mucho más cómodos. Qué bonito el hogar. ¡Guau! De verdad es hermoso. Vamos a pasar unos días maravillosos. Señor, voy a recorrer la casa mientras estaba. Pablo, qué bueno que me llamas. Me quedé pensando en lo que me dijiste de Ema y Camilo. Y más allá de que yo no sé si es verdad o no, ¿qué es lo que tú sabes concretamente de eso? Pues nada, sé que es verdad, sé que están juntos. Pablo, dame una oportunidad. Nelly, no me pidas eso. Yo te quiero mucho, pero como amiga. Entre tú y yo no puede haber nada más. Mira, no te quiero lastimar. Tú busca tu felicidad, te mereces lo mejor. Tú eres lo mejor. Te llamé porque hay un cliente que te quiere. Publicidad de ropa interior. ¿Qué piensas, muñeco? Nelly. ¿Está todo bien? Sí. Perdón, señor, es que me enamoré de la persona incorrecta. Suele pasar. Pero tienes toda la vida por delante, Nelly. Ya vendrá un amor que sea perfecto para ti. Ya lo verás. Ojalá. ¡Mapi! ¿Por qué no recorremos en mi casa? Primero hay que acomodar las cosas. Nelly, llévelas a sus cuartos, por favor. Sí, claro. Máquese. Yo después las llevo a pasear, ¿sí? Gracias. Gracias por haber aceptado mi venida con ustedes. Quizá tengas razón. Y fui demasiado duro contigo. Yo reconozco que mentí, que estuve mal. Pero estoy muy arrepentida, créeme. Está bien, Fernanda. Los niños están felices de que hayas venido. Y para mí eso es suficiente. Ojalá un día tú también estés feliz por tenerme cerca. Ojalá. Camilo, ¿no has visto a Natalia? La estoy buscando por todas partes y no la encuentro. La verdad, sí. Se fue. ¿Pero cómo que se fue? Puede ser peligroso. Te dejo esto. Me voy a casar con Johnny. Así es mi vida. Desde chica cuando quise padres que me cuidaran, no los tuve. Luego cuando quise ser modelo, terminé como prostituta. Y ahora cuando quise que un hombre me amara como tú, no lo conseguí. Mikey, si aparece la mujer que te roba el corazón adelante. Y si no aparece y quieres dejarte querer por alguien, ven a buscarme porque siempre te voy a estar esperando. Besos, Natalia. ¿Estás bien? Mal. Pero acostumbrado. Perdón. ¿Vas a salir? Sí. ¿Algo relacionado con Milagros? No, 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 no. Tiene que ver conmigo, con mi pasado. ¿No me dijo que no tenía familia? No. Perdón, perdón. No tengo ningún derecho a interrogar. Todo lo contrario. Sí tienes derecho. Nos has brindado tu casa, tu confianza. Bueno, pues voy a ir a visitar a un ser muy querido que está pasando por un momento muy delicado. Solo quiero pedirte que si por cualquier circunstancia de la vida, pues, yo no regresara, por favor, cuida de Milagros, ¿sí? Claro que sí, tranquila. Yo voy a cuidar de Milagros. ¿Y eso? Un pastel. ¿Estás de cumpleaños? No, más bien parece a punto de morirse. Hey, cara, ¿qué te pasa? Necesito hablar con Fernanda. Fernanda no está. Bueno, pues la espero porque es urgente. Ah, pues ponte cómodo porque si la piensas esperar, se fue a Colombia con Juan Marcos. ¿Qué te pasa, Vicente? Habla. Pobrecito nuestro hijo. Tenía los ojitos brillantes de la fiebre que tenía. Y para colmo no me dejan verlo. Y me imagino que a Esteban sí le permiten verlo. Willy, nos guste o no, Esteban es más importante para él que nosotros. Si yo pudiera, le donaría a mi otro riñón. O lo que fuera, pero que esté bien. Yo no puedo ni imaginar lo que sería volver a perderlo. ¿Qué pasó con Nicolás? Miguel. Ay, parece que está rechazando el riñón. Bueno, ustedes saben que yo también podría donar el mío si fuera necesario, ¿no? Gracias. Fernanda también está dispuesta a donarlo. ¿Fernanda está dispuesta a donar su riñón? Sí. ¡Guau! Me sorprende, pero qué bueno. Sí, ella misma me lo dijo. ¿Qué pasó? No, ya están los resultados de los estudios. ¿Y hubo rechazo? Voy al hospital del pueblo. Van a hacerme una prueba de sangre para ver si soy el hermano de Fabiola. No quieren que la vea hasta estar seguros de que ella es mi hermana. Suerte. Señor, voy con usted. Prefiero que te quedes aquí. Estaría mucho más tranquilo. Como diga. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Tiene novio? No. El único hombre que quiero no me quiere. ¿Es ciego? ¡Eleño! 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 ¡Suscríbete al canal!